¡Guau! ¡Qué familia tan feliz! ¡Y hasta me pegaron su felicidad! ¡Ay, Dios mío! Quiero celebrar junto a todos ustedes y en familia. ¡Qué buena noticia! Pero... En eso lo dijo la niña. Esta es mi historia y yo voy a decir que eso dijo. ¡Lígatela, güey! ¡Lígatela! ¿Por qué me ves así, güey? ¿Por qué me ves así? ¿Por qué me ves así? ¿Por qué me ves así? ¿Por si no había quedado claro? Esto va para largo, ¿vea? No se preocupen. Voy por un chesquito. Ahorita regreso. ¡Más tarde! ¡Pobrecito! ¡Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo! ¡Exacto! Por fin alguien con un poco de coherencia. ¿Estáis preparados para ver cómo acaba esta historia? Yo no, la verdad, yo no. ¡Qué miedo! Dos horas después... ¿Ara? ¿Niejima-san? ¿Oh... Moria-kun? Dime que no es lo que estoy pensando. ¡No, no, 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 no! Bueno, dile que sí. ¿Niejima-san también va a ir a Niejima? Sí, mi casa es cerca. Voy a ver y luego iré. Hay una explicación. Te la acabo de explicar. ¡Y viva Jesucristo! ¡Hola! Me he conocido mi amigo Kikuchi. Si bien, ¿sabes? ¿Vale a ver el árbol con el árbol? ¿Eh? ¿Eh? ¡No! ¡No! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Ya entendí lo que tratas de hacer! ¡Ya entendí lo que estás tramando! ¡Síori! ¿Qué es lo que está pasando? ¡Porque Kikuchi es un hombre que hay que hablar conmigo y que hay que hablar conmigo! ¿Eh? Este güate no ha entendido nada de lo que está pasando. Konomi, en el siglo XIX, siempre hacía el hombre, ¿verdad? Tienes de edad demasiado, pero son muy bienes. ¿Ve? Eso es racista. Tengo razón, pero tienes razón. Nijima-san no está así. ¡Ah, y a otro perro con ese hueso! ¡Me dijiste mentiroso! ¡Yo no dije eso! ¡Lo pensaste! Y aquí parece que ya se había calmado Todo está tranquilo Y que ya ha acabado todo No, 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 no Yo digo que ya también Ya valió ya Es más, que acabe el video y ya valió ya La está engañando, amiga, date cuenta Estos son machos y no mamadas Vamos todos a apoyar a Zoro Vamos a depositarle a su cuenta ¿Qué es que? Comen Niijima san O mataseしました ¿Aré? ¿Sochira no ojo san ha? Señor, ¿qué pasó aquí? No valió verga no estás viendo ¿Eh? ¿Eso es mi hijo? ¿Ah? ¿Eres un hijo de Keisuke ojo san ¿Es el hombre de su empresa? ¿Es el hijo de Keisuke ojo san ¿Es el hijo de Keisuke ojo san ¿Es el hijo de Keisuke ojo san Su... Bueno, parece que la cosa va fluyendo, están hablando, vamos a ver cómo se desarrolla esto Sí, sí, ¿por qué no? ¿Este niño? ¿Qué es Keisuke? ¿Este niño? Soy todo un galán De que tienes razón, tienes razón Es que la verdad es la verdad Cualquier persona actuaría como Marcela, al chile que sí ¿Algunos centímetros más tarde? No, 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 no ¿Puedo explicar, Marc? Déjame explicar, por Dios, ay, quiero que me dejes explicar Creo que se deberían relajar un poco, respirar, tranquilos, calma No manches, otra vez nos vas a dejar en suspenso Pues así acaban las películas, güey, ¿qué quieres que yo haga? A ver, ¿estás enojada porque su pack es mejor que el tuyo? O, mándame tu pack y el de ella, si quieres lo comparo, si tienes dudas, ¿no? ¡Ah! ¡Pero! Pero... No olvides un pequeño detalle que es pequeñito, pequeñito, pero que es muy, muy importantito. Uy, tienes razón lo que dice. Cierto. ¿Ah? Cierto. La verdad, las cosas como son. Pero ojo, que aquí hay giro de acontecimientos. Espérate un momento. Eso es. Ojo. No hay nada. Cuando nació Uy, le pido a las cosas como tus padres, me gustar a que más. Me gustará. No quieres, no quieres, no quieres, no quieres, no quieres, no quieres. No quieres. Por eso, mi padre también molesta mucho. ¿Estás llorando? No. Es un poeta ¡Es un poeta! Pero en fin, eso es todo por hoy Recuerden suscribirse y darle like para más historias de amor Ahora me retiro ¡Suscríbete al canal!